Ahora sí, volvemos enseguida entonces para hablar un poquito de lo que se viene en Music. Bueno, Ale, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, volvemos con los shows internacionales, que es cosa que habíamos dejado de hacer antes de la pandemia. Ok. Bueno, obviamente. No se pudo hacer. No se pudo hacer, también por el precio del dólar, ¿no? Exacto. Así que nada, la última nota que me hizo Tato para el aniversario del bar, tal, justo le conté que justo ese día me habían llamado de Brasil, un artista que quería venir a tocar. Bueno, viene mañana. Impresionante. Ya está, se confirmó, se concretó. Se confirmó, bueno, está en Buenos Aires ahora, está haciendo ayer y hoy en el Vivo, que el Vivo es el lugar más reconocido de blues en Buenos Aires. Toca el sábado acá y el domingo se va, toca en Mendoza. Así que, bueno, se llama Guto Conrad, es la nueva revelación del blues y el rock en Sudamérica, es brasilero. Ok. Y va a estar acompañado por músicos locales. Así que eso también está bueno, ¿no? Está bueno, sí. Porque mezclar a los músicos de acá con esta gente que empieza a girar por todos lados. 21 años. Impresionante. La verdad que cuando lo escuché tocar era una cosa impresionante, guitarrista, cantante. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo acá el sábado. Las entradas están a 7.000 pesos. Las reserva, como siempre, a mi teléfono, 2454. Tenemos placa, me parece, de eso, así que si quiere... Sí, hay placa y en videos también. Sí. Podemos poner una plaquita como para tener la información completa de este evento, que realmente no se lo pueden perder. Sí, ahí tenemos el Music Room, entonces, la revelación del blues. Sí, sí, no, no, es impresionante. No, impresionante. O sea, han venido muchísimos artistas acá, pero ya la verdad que lo vi a este y dije, no, por favor, vengan a verlo porque es increíble. Además, bueno, están a la entrada de 7.000 pesos, totalmente accesibles. Y nada, bueno, la primera que viene a Argentina va a ser esta gira de cuatro fechas, dos en Buenos Aires, una acá y la otra en Mendoza. Y va a estar arrancando a las 23, 23.30 puntual. Ok. Porque siempre ponemos 23, ponemos y arranca después de dos, dos y media. Es puntual porque termina el show, si tiene que ir a las 5 de la mañana, se va a reunir para Mendoza, perdón. Así que... Sí o sí tiene que llegar a 6. Sí o sí tiene que llegar. Así que, bueno, 23, 23.30 máximo, así que esta vez es puntual. Excelente. Bueno, nos encanta esto que decís, porque dijiste varias cosas. Es la primera vez que viene a la Argentina, lo tenemos en nuestra ciudad, que no es menor. Podríamos decir, bueno, no, va a un estadio de Buenos Aires, no. Y viene acá a nuestra ciudad, a Music. Es un evento realmente para no perdérselo. No, no, es para no perdérselo. Es una gran oportunidad. Además, que no se van a arrepentir, van a ver algo impresionante, impresionante. Y bueno, como te digo, está haciendo dos bebop, que hacer dos bebop no lo hace cualquiera y es el lugar más referente de blues en Argentina, así que... Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos la suerte, después del otro día tenemos acá el sábado, este sábado. O sea, mañana. Mañana va a estar en nuestra ciudad. Mañana va a estar acá, sí. Presentándose este mega artista. Ahí tenemos, entonces, ¿cómo se pronuncia el nombre? Guto. Guto, así como está escrito. Guto. Conrad. Entonces, va a estar en nuestra ciudad. Mañana en Music Room, a partir de las 23 horas. Bueno, las reservas están al número de teléfono allí que aparece en pantalla, que lo voy a decir para que, obviamente, esté bien clarito. 2474-417709. Si ya pueden hacer sus reservas para no perderse este mega show, esta mega oportunidad realmente. No, no, en serio, van a ver algo increíble. Excelente. Bueno, y también dijiste que va a haber artistas locales. Digo, ¿cómo se te da esta idea de fusionar lo local? Porque muchos artistas que vienen de afuera es difícil traerlo con la banda completa por los costos. Claro. Entonces, lo que hacen ellos, un tiempo antes, le pasan una lista de temas. Perfecto. Y, bueno, yo le consigo acá a los músicos que creo que son más acordes para acompañarlo a él. Sí, sí, sí. Y, bueno, sacan los temas. Entonces, mañana, sábado llega, llega temprano, se hace un ensayo ahí en el bar y ya se prueba sonido y ya queda todo listo para la noche. No, excelente, excelente. Entonces, van a poder apreciar, ver y disfrutar este evento, este mega artista, a partir de las 23 horas en Music Room. ¿Cómo, qué expectativas tenés con esto, con este fin de semana, con este sábado por lo menos? No, no, bueno, no. Yo ya estoy emocionado. Ya está. No, por eso, viste, diría que es como que sí, por favor vengan a verlo porque es increíble. Increíble. Es increíble, sí, sí, sí. Así que, viste, como que te da, como decir, ¿cómo se lo puedo comunicar a la gente? Vengan a ver esto, por favor. No, sí, porque después me dijeron que sí, bueno, ya está. Sí, ya está. Ya pasó, ya vino, ya se fue. Ale, contanos si tenés más novedades o más, digamos, ideas para lo que viene, para los fines de semana siguientes. Sí, el 17 presenta el disco Federico Morán. Ok. Después el 30 viene la banda Claudio Canao, que es el bajista de la Mississippi. El 31, Gastón Herrera, que es otro gran músico de blues de acá, cerca de Junín, a presentar su disco. En septiembre viene el millo Milloranza, que es productor, músico, invitado siempre de la reina. Así que, bueno, el 7 de septiembre toca Jabalí. Tenemos un montón de fechas. Está bastante cargada la agenda. Sí, eso es lo que me acuerdo por ahora. Bueno, me encanta, me encanta y te agradezco muchísimo que traigas esta info acá y que, bueno, nos quieras contar porque realmente nos interesa, es importante saber que los eventos de nuestra ciudad, la verdad que son impecables y que, bueno, estos artistas no puede ser que pasen y nada más. Solo que realmente no se lo pierdan porque es una oportunidad. No, no, por eso, sí. Podríamos decir, para algunos, una oportunidad única. No, no, sí, sí, además es lo que te vuelvo a repetir, lo que van a ver es increíble. Es increíble. Sí. Y aparte que dijiste, ¿cuántos años tiene? 21. No, es una locura, es una locura. Así que recuerden el nombre. Sí, vamos a de vuelta la placa para reír. Pero sí, mirá, te tocó un salto una vez. Exacto. Music Room, entonces, va a presentar a Guto... Conrad. Conrad. Sí, para mañana, no se pueden perder esta oportunidad de ver a este artista excelente a partir de las 23 horas. Allí, como pueden ver en pantalla, entonces, en Buenos Aires. 560. 560, sí, de nuestra ciudad. Las primeras 30 anticipadas, 7000 pesos. Las reservas al 2474-4177-09. No se pierdan, entonces, a Guto Conrad que, como bien decía Ale, excelente. Y no, 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 no es... Obviamente tenemos un pequeño video para mostrarles, para que ustedes sepan de qué estamos hablando y por qué la emoción de presentar a este artista, como a tantos otros. Pero bueno, este realmente, 21 años... Sí. No, no, no se puede creer. Increíble. Increíble. Bueno, Ale, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a irnos con el videíto, sí, que nos compartió él, y volvemos con más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!